Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Juan? Bien. La saludó también a Romy. Apoyo el proyecto. Bien. En los momentos donde tenemos una persona que acaba de salir subcampeón de América. Tampoco es tan difícil. Que ha tenido bastantes partidos buenos y otros malos, como por ejemplo el de Ecuador. Y ayer contra Paraguay tampoco fue el mejor juego, porque a Argentina le faltó juego. No actitud, juego, porque lo que se critica es cuando juega el juego, se critica la actitud. Y si no, viceversa. Ahora, digo, que importante que es, no solamente para el país, sino también para el fútbol, respetar los proyectos. No es bancar a una persona en particular, es respetar un proyecto. El proyecto de Gerardo Martino, hasta el momento, no está funcionando. Quiere decir que en estos 18 partidos, en una zona clasificatoria, no lo puede hacer. Hay que tener en cuenta también, Juan, que recordemos, faltan jugadores importantes. Falta Messi, falta Agüero, faltó Garay, faltó Rojo, faltó Biglia. Le faltó medio equipo a esta selección. Así que bueno, hay que tener un poco de paciencia. No seamos resultadistas. Pero tengo una pregunta, Leandro. Yo no entiendo demasiado, pero ¿se mejoró respecto del primer partido? Era muy difícil no mejorar. Era difícil, claro. Era casi imposible. Nosotros, Calderaro, y mejoraba el equipo. Era muy difícil, era muy complicado no mejorar. Ahora, lo que se le cuestionó a la Argentina frente a Ecuador, era que los jugadores no tenían actitud. Ahora, lo que se le critica es que no tiene juego. Yo le digo, cuando los instrumentos están acordes, porque vos tenés jugadores que tienen buen pie. ¿Quién puede negar a Messi? ¿Quién puede negar a Di María, que ayer tuvo un mal partido? ¿Quién puede negar el buen pie de Pastore, que ayer no jugó bien? Pero cuando vos tenés los elementos para poder tener buen juego, no pasa a ser, a mi entender, una principal preocupación. Sí faltó juego, y es lo que se le reclama a esta selección. No sé si faltó actitud, porque la actitud se la vio dentro del campo de juego a una Argentina que jugó de igual a igual ante Paraguay. Está bien, faltó medio equipo, eso por un lado, y Argentina es potencia a nivel mundial y debería haber ganado. Una cosa no quita a la otra. Hay que ser objetivos. Lo que yo critico es el tema del resultado como de lugar. Entonces, esperemos un poco, démosle lugar y tiempo a los procesos, que es importante, y bueno, después los resultados se van a dar por sí solos cuando vos bancás sobre todo el proyecto. Al margen de eso, tenemos que decir que la selección podría enfrentar a Brasil en el interior, la discusión de siempre. Bueno, ya Luis Segura adelantó que puede llegar a ser en Córdoba, también Mendoza son las opciones más viables, donde la selección va a tener el cariño de la gente, que me parece que no es un problema el cariño más o menos de la gente. Digamos, que se juegue la cancha de River, ojalá que se pueda jugar en el interior, pero no solamente en Córdoba y en Mendoza, donde son las canchas principales. Ojalá que se pueda jugar en Jujuy, ojalá que se pueda jugar en Tierra del Fuego. ¿Quién puede negar que todo el país y todo el interior merece ver a Lionel Messi dentro de un campo de juego? La cuestión es que se dice, no se dice, los dirigentes dicen, porque se dice, está mal dicho. Los dirigentes dicen, estos 25 dirigentes que viajaron a Paraguay y no hacen absolutamente nada por el fútbol argentino, dicen que va a haber más fervor y calor en el interior del país. Podríamos decir que después de estos resultados, a lo mejor el clima en un monumental contra Brasil, perdiendo 1 a 0 en el primer tiempo, sería un clima muy hostil para estos jugadores. Exactamente, pero yo no sé si puede llegar a ser así. Te explico, cuando jugó la selección argentina con Diego Armando Maradona, se decía lo mismo, terminó jugando, ¿te acordás?, con Brasil en Rosario y terminó perdiendo 3 a 1. Exacto. Y la gente se porta muy bien. La gente del interior se porta muy bien. La gente del interior merece ver esta selección. Eso no es el punto de discusión. El punto de discusión es que estos dirigentes, 25 viajaron para ver la selección de Paraguay, repito, no hacen absolutamente nada para que el fútbol argentino mejore. Piensan que trasladando la selección hacia el interior del país, el equipo puede llegar a jugar mejor, cosa que me parece que es una locura. La cuestión es que, bueno, las posibilidades para enfrentar a Brasil en noviembre pueden llegar a ser Córdoba y Mendoza. A Argentina les falta juego y los dirigentes piensan que en el interior del país la selección argentina puede jugar mejor. De estos dirigentes no se espera nada. Me gusta que Leandro Illia no sea proclive a patear al caído, ¿no?